Buenos días y muy bien suscriptores del canal de finanzas Segundo día con el bot, tenemos 9.240 Ayer no fue un buen día Según mi desarrollador Y lo que vamos a implementar es Grabarlo desde que abre el mercado Porque es donde el mercado está mejor para el bot O sea, aquí tenemos una pérdida de unos 760 dólares Actualmente les voy a mostrar aquí en órdenes Aquí yo tengo una orden abierta Vamos a pasarlo a la cuenta de dinero falso Lo vamos a poner aquí Y entró la orden Recuerden que ayer me dijo que entrara en 170 Y ahí estoy ganando ahora mismo 174 dólares El take profit yo lo veo un poco alto en los 180 Pero esto no es dinero real Esto no es dinero real Esto no es dinero real Sigue lo que te dice el bot Sigue lo que te dice el bot Y listo Vemos Bitcoin en una caída interesante Vamos a ponerlo en una hora Vamos a comenzar con Bitcoin Vamos a mostrarle todo el historial de transacciones de ayer Ayer perdí 60 dólares con Apple En el loan que le hice Que entró en los 171 Perdí 84 dólares con el short a Tesla Que me había dicho Y perdimos 100 dólares con el loan a Bitcoin Tres pérdidas Estos son dos ganancias también O sea, vamos trade Y hay una ahora mismo que está ganando Ok, así que vamos a comenzar Vamos a comenzar hoy Vamos a comenzar con BTC Que ya lo tenemos aquí Y vamos a poner el horario Vamos a ver qué señal me va a dar En BTC En el intervalo de una hora Vamos a ver qué dice Si dice short o long Ok, en Bitcoin me está dando un long En 26,950 Con el take profit en los 27,000 Y el stop loss Ok, en el tiempo de una hora Se puede observar que BTC Ha formado un patrón de consolidación En la zona de los 26,000 26,950 Entrada en los 26,950 Vamos a ver Bitcoin ahora mismo está bien volátil Ok, aquí está Segundo día Vamos a poner por aquí Para yo llevar un Entonces, aquí me está diciendo Un long Vamos a hacerlo Vamos a hacer lo que dice el bot Entonces Vamos a poner aquí Activar 500 dólares No estoy haciendo gestión de riesgo aquí Olvídense de gestión de riesgo Ahora mismo no estoy haciendo gestión de riesgo 25X Precio de activación 26,950 Y el límite 26,974 Vamos a poner aquí 26,948 Para que te entre ese rango Ok 25X Precio take profit 27,250 Y Stop loss En los 26,750 Vamos a mandar este Sin pensarlo Esa es la idea de usar dinero falso Esto es Sin pensarlo La de Tesla está ganando Un 37% Está muy buena esa Aunque no me dijo Que entrara más abajo Pero vamos a ver Porque está del diario Esta fue en el diario Sobre tal se va a tardar Pero aquí lo vamos a ir Lo vamos a ir viendo Vamos Va para arriba Va para arriba Va a tocar Va a tocar Va a tocar Para entrar ese long Y se va a activar Ay Dios mío Va a entrar el long Lo que va a hacer para abajo Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahora Vamos con Apple A APL En el diario Ayer con Apple Me dijo Lo siguiente Ayer con Apple Long en 172 173 Aquí están viendo Lo que me dijo ayer con Apple Vamos a ver Apple Long en los 171 Vamos a buscar Apple aquí Apple Long en los 171 Busquemos Apple aquí 171 Con 50 500 dólares Activar 171 Punto 50 Límite Porque a veces se pasa 171 Voy a poner Punto 45 Y aquí 60 Entre ese rango 500 dólares 500 dólares 25x Take Profit 173 Punto 50 Stop Loss Stop Loss Punto 50 Ok Para ganarme 150 dólares O perder 70 dólares Ok Vamos a ver Si esta Entra en los 171 Punto 45 Vamos al mambo Mándalo otra vez Probando Señor Ustedes están aquí Con nosotros Probando Aquí no es para que Ustedes Todo está siendo probado Para que usted Tenga unidad Luego vamos a hablarle De una mejor estrategia De los horarios Y todo Pero yo lo quiero hacer Más temprano En la mañana Ok Vamos Vamos Con Amazon Vamos a ver Con Amazon A ver si me lo da Acciones Amazon Que hoy subió Hoy subió Amazon Vamos a cambiar la cuenta Asegurarnos Entró la de Apple No, no ha entrado 500 dólares Margen 25x Y vamos a poner aquí En el bot Vamos a preguntarle por Amazon Amazon Long Entrada En los 115.40 Amazon Me da un long En los 115.40 Vamos a hacerlo otra vez aquí 115.40 Dígame si ustedes quieren Que lo hagamos así O mejor Yo darle los resultados Y ya Que en una hora Yo me ponga Lo haga Y después le doy los resultados Long En los 115.40 Límite En los 115.50 116.50 Stop loss 114.50 No me gusta Eso no me gusta De que El take profit Es muy poco Para lo que estoy arriesgando Realmente No Me agrada mucho Pero Esto es dinero fake Esto es probando Esto es dinero falso Para probar A ver si esto funciona 116 Nos fuimos Otra orden enviada No ha entrado ninguna Seguimos con Tesla Nuestro querido Tesla Que hoy está subiendo Con fuerza Vamos a ver si Si me da un short O me sigue dando un long En una hora TSLA Pum Vamos a ver si me sigue dando un short O me está dando un long Tesla Long Me está dando el mismo Take profit 174.50 Yo puedo mandar otra Otra orden Verdad Que si toca los 174.50 Vamos a ponerlo aquí también Long 500 Le va a agregar eso Precio de activación 174.50 Está súper positivo Con Tesla Vamos a ver 174.50 Vamos a poner 174.45 Y Take profit Será En los 180 Igual Y es mucho El take profit Yo no sé Alguna me da mucho Take profit Y el precio de liquidación 170 Bueno Liquidación 170 Está a la mitad Precio de liquidación 170 Vamos al mambo Que esto es dinero falso Esto es para probar No te asustes Víctor Oh my God G-E-E-J-E Vámonos con Google Quédate Aquí lo estamos haciendo Más rápido Señores Cortando Todo lo que se espera Y sin leer mucho El análisis técnico Aquí estamos probando Entrada 120 Entrada 120 Ok Vamos a ver Activar No te equivoques Precio 120.20 Y con un límite Que no me gusta Pero hay que ponerlo Vamos a poner 120.15 Ahí Para que sea 10 centavos Diferencia 500 dólares 25X Take profit 122.70 Top loss 119 Estoy ganando 233 dólares Con Tesla Me gusta Me gusta Vamos a ver Falta meta Y es la última Por hoy Hasta ahora El bot Le fue malo Con las operaciones De ayer Ok Le fue malo Al bot Con las operaciones De ayer Vamos a ver aquí Meta Long En los 240 Meta Long Meta Un longcito Ahí Precio de activación 240 Con límite 239.90 Y 240 Con 11 Aunque ya Ahí lo va a coger Meta 240.90 Espérate 240 Punto 90 Y Ay Dios mío Me quieren Me quieren A mi veronía Como dicen por ahí 500 Ok Take profit En los 243.50 Y el Stop loss 228.80 Vamos al mambo 5 6 6 Órdenes 6 Órdenes Ninguna Ha entrado De esto es De eso se trata Este bot Previo error Previo error Previo error Voy a tratar de hacerlo Diario Sigan apoyando Le voy a dejar mi enlace De Binex Aquí Si usted quiere probar Los videos están saliendo Atrasados Para que usted no lo haga Al mismo precio Sino que Le demos Seguimiento Esto ha sido todo Por este video Díganme Que piensan Aquí en los comentarios Si ustedes quieren Que yo lo siga Haciendo así Manual O que le de un resumen De todo Mira estas fueron Las órdenes Aquí gané Aquí perdí Ahora estas son Las nuevas órdenes Que me dio Díganmelo En los comentarios Si el video Como siempre Un momento arriba Marciano Finanzas Cierra Cierra sesión Cierra sesión